El que la sabe la canta, conocida, a mi pago sin golpear, dice Fue mucho mi penar, andando lejos del callo Tanto corre para negar a ningún lado Si estamos contra y así, yo te aduncia la pobre ahí Hacemos palmitas, acompañamos a los bailes y bien gracias Es oro, lo ha visto, pero se compramiente Solo será cuando en mi pecho se siente Yo sé lo que se usa cuando casi bailabas Y la vuelta, la palma, la palmas Así es como serán en la vista mis paisanos Sus manos soltan, han chocado en su lado Y la fruta de la unidad, suele su rancho de juguero La vida le ha prestado y tengo que devolverla Cuando el truador me llama y para la entrega Debido a satisfear, ahora en mi solo la paga De la unidad, suele su rancho de juguero De la unidad, suele su rancho de juguero De la unidad, suele su rancho de juguero Solo el cantor que planta con la gran alma Lo estrella en el corazón, eso que trepa por su voz ¡Eso! ¡Ay, por para que el parcinado dice en tus brazos! ¡Ay, para que el parcinado dice en tus brazos! ¡Ay, para que el parcinado dice en tus brazos! ¡Ay, para que el parcinado dice en tus brazos! ¡Ay, para que el parcinado dice en tus brazos! ¡Aquí, para que el parcinado dice en tus brazos! ¡Que lindo! Vamos sacando el frío